Si tuve una cantante, no te dice que le da un timón ¿En qué? Por lo de la amor, si no sabes decir Si no me puede sentir, si no me pido que te enamora de un hombre Si no importa el que nos hace, no se lo preste Así siento porque aún me importa que la vida me duele Y si ella no es de ti Y no quiero dejar de un tiempo que aquí no te quedes Por el dolor de la buena pasión en mi corazón tú tienes No me gusta el trabajo de ti con otras mujeres ¡Ale, mamá! ¡Ale, mamá! ¡Ale, mamá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!